Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría hablaros de la lección 255 del libro de ejercicio de un curso de milagro que se titula Elijo pasar este día en perfecta paz. No me parece que pueda elegir experimentar únicamente paz hoy. Me parece que puedo elegir experimentar tristeza, dolor, sufrimiento, culpa, frustración, desengaño, limitación Sin embargo, mi Dios me asegura que su hijo es como él. Mi Dios me asegura que su hijo es como él. Que pueda hoy tener fe en aquel que afirma que soy el hijo de Dios. Y que la paz que hoy elijo experimentar dé fe de la verdad de sus palabras. Que la paz que hoy elijo experimentar, elijo experimentar la paz, elijo pasar este día en perfecta paz. Que esa lección dé fe de la verdad de sus palabras, de la verdad de las palabras de Dios. El hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo, en la paz del reino de Dios. En nombre suyo consagro este día a encontrar lo que la voluntad de mi padre ha dispuesto para mí. A aceptarlo como propio y a concedérselo a todos sus hijos, incluido yo. Aquello que le otorgo a mis semejantes es lo que reconozco eternamente en mí. Así es como deseo pasar este día contigo, padre mío. Tu hijo no te ha olvidado. La paz que le otorgaste sigue estando en su mente. Y es ahí donde elijo pasar este día. Elijo pasar este día en perfecta paz. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Feliz día. Que lo paséis en perfecta paz y alegría. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.